¡Hola, hola! ¿Cómo están? Aquí estamos, adelantando los títulos de la Gaceta del Mundial en el suplemento que ustedes tendrán en sus manos ya en el día lunes. ¿Y qué jornada de domingo que vivimos, señores? La verdad, emociones desde un primer momento y hasta el final. En el comienzo de la jornada, Holanda, sobre el final, pudo con México, le ganó 2 a 1 y obtuvo su pase a los cuartos de final. Más tarde, cuando parecía que Costa Rica se llevaba el partido por 1 a 0 frente a Grecia, los griegos empataron sobre el final, hubo que recurrir a la largue, luego a los penales y allí sí Costa Rica pudo refrendar su clasificación. Ahora se va a citar con los holandeses en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Brasil. Y mientras nosotros hemos disfrutado de un gran domingo de fútbol, el lunes nos va a deparar algunos partidos realmente interesantes. Por ejemplo, el que va a jugar Francia con Nigeria a partir de las 13 y a las 17, alemanes y argelinos van a definir a otro de los equipos que clasificarán a los cuartos de final. Mientras tanto, ya lo sabe, el martes la cita ineludible con los argentinos que van a enfrentar a Suiza a partir de las 13 y la jornada se cerrará con el choque entre Bélgica y los Estados Unidos. El segmento que tiene que ver con la selección argentina y otra vez una figura ya recurrente de los últimos días, la Bessi. El delantero de la selección que aparentemente y por lo que planteó Sabela en los entrenamientos será titular, pero no en su función específica de delantero sino que va a ser un trabajo muy parecido al de un volante ofensivo. La Bessi en un análisis que ustedes van a tener en sus manos en el suplemento a través de nuestros corresponsales. Otra novedad importante en la selección argentina fue el retorno al entrenamiento de Agüero luego de la molestia muscular. Aún no se sabe si Argentina va a clasificar efectivamente a cuartos de final pero aparentemente Agüero va a hacer un esfuerzo para estar en la próxima instancia. Y dentro de lo que tiene que ver con el partido de octavo final con Suiza un análisis, una radiografía del equipo suizo que tiene a una de sus estrellas que justamente no es nacido en Suiza es Shaqiri que nació en Kosovo y que con su zurda mágica está deleitando a todo el público. Eso tiene que ver con el informe de la Argentina a no perdérselo. Y claro está, dentro del plus que entrega este suplemento en esta jornada de lunes ustedes van a poder leer acerca de la nueva estrella del fútbol mundial. Sí señores, James Rodríguez, el colombiano goleador hasta aquí de su selección una de las figuras que dicen va a dar que hablar dentro de muy poco tiempo. Esos son los principales títulos que ustedes van a tener en el suplemento de la Gaceta. Hay que disfrutarlo, por supuesto. Gracias.